Por eso nos preocupa mucho que se haya anunciado la derogación de la reforma laboral que consiguió crear 3 millones de empleos en la última recesión hace 10 años en España. Y nos preocupa además que se haga de forma unilateral, sin hablar con los sindicatos, sin hablar con la patronal, sin hablar con el resto de formaciones políticas, porque los estragos económicos de esta pandemia pueden ser incluso peores que los que hemos sufrido tan dramáticos a nivel de salud. Por eso no hemos entendido el pacto con Bildu, que no es la primera vez que lo hace Pedro Sánchez, es la tercera. Pactó con Bildu su investidura, pactó con Bildu para conseguir el gobierno de Navarra y ha pactado con Bildu para una prórroga del estado de alarma, traicionando al resto de socios con los que había negociado esa votación parlamentaria, engañando a los ministros de su gobierno y mintiendo a todos los españoles. España no merece este gobierno. Queremos que nos digan la verdad, que no se mercadee por un puñado de abstenciones como una medida fundamental para salir de esta grave crisis económica.